Carlos Enrique de Lorena nació en Bruselas en 1649, tercer hijo del segundo matrimonio del duque Carlos IV y único heredero, ya que sus hermanos murieron y de la primera unión del duque no hubo descendencia. Este segundo matrimonio fue anulado por la iglesia, porque la separación del duque de su primera esposa nunca fue aceptada por Roma, de ahí que Carlos Enrique no tuviera ningún derecho al ducado cuando murió su padre en 1675, pasando este a su tío y a su primo. Ese mismo año, Carlos II le concedió el título de caballero de la Orden del Toisón de Oro, por su participación junto a las tropas españolas en las batallas contra Francia. En 1698 fue designado gobernador de Milán. La ambición en su gobierno se caracterizó desde sus inicios por un profundo sentimiento de grandeza, quizá motivado por su frustrada intención de ocupar la titularidad del ducado de Lorena. Tradicionalmente, los historiadores lo han tratado como un derrochador y promotor de fastuosos y costosos entretenimientos. Los grandes gastos en festejos, recepciones, reconstrucciones de teatro, producciones de óperas, etc., terminaron por repercutir en las arcas públicas de tal manera que al abandonar el cargo de gobernador dejó una deuda de más de 30.000 escudos.